Esta es otra alternativa para bajar el peso de los videos de forma gratuita y rápido Ya habíamos enseñado en este canal un método para bajar el peso de los videos y era gracias al programa de PLC, el cual es un reproductor pero en este caso vamos a hacerlo de forma diferente, vamos a usar CapCut Lo primero que debemos hacer es instalar CapCut, si en tu caso aún no lo has hecho ya hemos hecho un tutorial sobre cómo descargarlo correctamente en tu Windows aunque este método también funciona para móviles así que si ya tienes la aplicación en tu teléfono no hace falta hacer más nada Lo primero que vamos a hacer es abrir el programa y debemos buscar ese video del cual queremos bajar de peso por ejemplo este video del que se llama emuladores aquí vemos en la parte izquierda que tiene un peso de 892 MB es decir casi 1 GB para apenas 3 minutos 33 de duración a un formato en Full HD con 60 FPS vamos a ver qué tanto puede bajar el peso el programa de CapCut así que lo único que vamos a hacer es crear un proyecto y en la parte izquierda vamos a dar en importar aquí vamos a elegir el video en cuestión, luego lo vamos a bajar a la línea de tiempo y finalmente vamos al botón de exportar aquí nos aseguramos de mantener el check de video vamos a poder darle en el bitrate en recomendado dejamos HEVC, el formato en MP4 lo más recomendable es que el frame rate o la tasa de bits lo dejemos en 30 FPS pero esto depende de cada quien si queremos el menor peso posible podemos dejarlo en 30 FPS ya con esto vamos a darle en exportar y al finalizar la exportación miren cuánto nos ha bajado esta es la comparación del antes versus el después y como vemos no pierde para nada la calidad del video es decir, antes estaba en 892 MB y ha bajado a 232 MB simplemente con renderizar el video desde CapCut usando las herramientas de renderización que CapCut tiene si te sirvió este video déjanos un like, un comentario y una suscripción te hablo Carlos Peñaranda y hasta una próxima ocasión